Estamos online. Los sobrevivientes de Survivors, gracias por estar con nosotros en este en este martes completamente en vivo, ocho de la noche con un minuto en el centro de México y el último día del mes de noviembre, treinta de noviembre del dos mil veintiuno, mañana ya vamos a estar muy decembrinos y pues bueno, bienvenido, bienvenido sean todos ustedes aquí a este programa, este programa padrísimo que tenemos el día de hoy con Argelia Curiel, que ustedes ya la conocen, ya había estado con nosotros y vuelve a estar nuevamente. Argelia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Amaro, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, así es, ya diciembre, qué rápido se pasa el tiempo, increíble. Se fue de voladísima, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, impresionante. Muy bien, pero bueno, vamos a ver cómo nos arranca este año. Mientras tanto, déjenme saludar a mi compañera Yasmin Fajardo, ¿cómo estás, Yas? Ya creí que yo soy compañera, charolasta, comadrita, bla, 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 bla. La comadrita. Bueno, la comadrita, ¿cómo estás, Marito? ¿Cómo estás, Argelia? Muy contenta, yo ya me puse en mood navideño, por lo menos el background que tengo acá, este que no, para acá, para acá, ¿se ve? Sí, sí, sí. Entonces ya está medio navideño. Es muy linda. Gracias. Está padre tu árbol. Contenta, contenta, ya se va el año, es el último, el último mes, vienen, ya que se va a ir volando, a partir del 15 ya no existe, o sea, ya, ya, ya fue todo, que los abrazos, que las reuniones, está rico, me gusta esta época del año, me gustan los reencuentros, me gusta cómo la gente se llena como de, de un sentimiento así como muy, muy bonito, ¿no? Como se abre el corazón un poquito y dejan más a flor, o dejamos más a flor los sentimientos y es una, es una época bonita, me gusta. Padrísimo, pues vamos viendo qué preparamos para diciembre y mientras tanto, mi querida Argelia, ¿tú la vas a pasar allá en donde estás en LA o te vienes para acá, para México? Este, no, yo creo que la paso aquí en Los Ángeles, no sé si voy a ir a San Diego, porque tengo familia en San Diego, entonces a lo mejor voy unos días y después me regreso, pero... Súper cerquita, ¿no? Pues estoy como a dos horas, hora y media, no, menos, ¿eh? Como hora y media, yo creo, en auto. Hora y media, súper, súper cerca. Está súper cerca y lo importante es, pues, pasarla con la gente que quieres, ¿no? Tu familia, tus amigos más allegados, entonces, pues sí, por aquí vamos a andar, como siempre. Qué bueno, qué padre, qué padre, pues ya nos estaremos felicitando, todavía nos falta todavía un poquito de tiempo, pero mientras tanto, recordar a la gente que, bueno, Argelia, pues ella es especialista en todos esos temas del cine, ella es escritora, y la última vez recordarán que platicamos acerca de los contenidos, de los contenidos, precisamente, la gente que escribe, Argelia, la gente que tiene en sus manos, tenemos, pues, la responsabilidad, precisamente, de escribir historias que, pues, vayan entretejiendo, precisamente, pues, las historias, oiga, la redundancia de la sociedad mexicana, la sociedad latina, y platicamos, si te acuerdas, pues, de qué es lo que está sucediendo con todos estos narcotemas, que en mi punto de vista, lo comentábamos, está lastimando mucho, por lo pronto, México, y yo creo que otros países, al mundo, por supuesto, porque se llega a hacer, inclusive, apología, los chavos hacen apología de estos amigos, pues, que salen ahí en estas series, y quedamos hoy de platicar también lo bueno, lo bueno, hablando del contenido, por supuesto, porque también hay cosas buenas, desgraciadamente, y aquí es donde te queremos preguntar, es donde entras tú, pues, luego, muchas veces, muchos productores dicen, pues, es que no vende, necesitas estar, ya sabes, ahí, la violencia, por qué no decirlo, el sexo, y todo este tipo de fórmulas. Las malas palabras, que poco a poco están acabando con el buen español, o con el buen inglés, porque eso no solamente se ve en México, digo, aquí en Estados Unidos, cada vez se utiliza más slang, y digo, no que esté mal, pero la lengua se va desvirtuando, y entonces ya de repente los escuchas hablar, y dices, oye, ¿qué hablas, inglés, o qué dialecto? Porque, no, o sea, no se entiende lo que se están diciendo, porque nuestros valores, así como la lengua, se han desvirtuado muchísimo, por el mal uso que se le da en la televisión, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando que la televisión puede ser una herramienta, que se puede utilizar para construir, o para destruir una sociedad, ¿no? Exactamente. Como todo, es un arma de dos filos, y dependiendo de cómo la usemos, es el beneficio que vamos a obtener en nuestras vidas, con la televisión podemos educar a nuestros niños, podemos educar a nuestro país, para que seamos, a final de cuentas, mejores seres humanos, ¿no? Claro, oye, y hablando precisamente de cine, hablando de televisión, pues México con Estados Unidos está muy entrelazado, es decir, toda la cultura que ustedes tienen, nosotros, pues diario vemos televisión americana, diario vemos, y más los chavos de ahora, pues completamente todo el día, ya sabes, en estas plataformas de streaming, viendo, consumiendo muchísimo americano, ¿por qué no decirlo? Por supuesto que hay muchas cosas muy buenas también en Estados Unidos, y en otras partes del mundo, en Europa, los españoles están haciendo las cosas muy bien, hay mucho coreano, ¿no? Mucho coreano igual, haciendo cosas de calidad, no solamente esto que acabamos de ver hace poco, de tanta sangre del calamar, pero hay cosas por todos lados muy buenas, ¿no? Pero, no sé, no sabría decirles yo, a lo mejor tú ya, Argel, ya saben más o menos cuál es la proporción, pero si tenemos 10 series, de las cuales a lo mejor 8 son gringas, y una es mexicana, a lo mejor, y otra es por allá de España, y tantas, ¿no? Sí, claro, mira, el mercado latino está produciendo contenido interesante, la verdad, desde hace unos 10 años, en adelante, y cada vez son más las producciones que hay latinoamericanas, ahora, como tú dices, hay muchas producciones, pero no todas tienen una programación constructiva, digamos, ¿no? La mayoría no lo son, pero claro que hay cosas rescatables, tanto en inglés como en español, como digo, o sea, hay, afortunadamente, la diversidad, la diversidad que, y cada vez hay más personas que se están dedicando al cine, entonces hay más gente que quiere como expresar lo que llevan dentro, y hay gente que está muy enfocada en construir, ¿no? En construir un camino bonito, y en no simplemente estar escribiendo historias solamente para vender, ¿no? Como tú dices, o sea, cuando una historia está hecha como para vender, desafortunadamente se desvirtúa el camino, porque dices, no, pues métele sexo, pues métele esto, métele violencia, pues no, pues no vende, ¿no? Como tú dices, pero afortunadamente la gente está cambiando, y creo que tenemos que empezar a valorarnos más como personas para así también poder escoger mejor nuestro contenido, porque es, o sea, mira, el cine es como la alimentación, ¿no? Digo, lo que le metes a tu cuerpo es, o sea, es, eventualmente va a producir frutos, ¿no? Y vas a tener un organismo fuerte, un organismo sano, preparado para cualquier enfermedad. Entonces es lo mismo, cuando tú ves televisión, en realidad es alimento para la mente. Claro, claro. Y ya sé que o la fortaleces o la entorpeces, ¿no? Entorpeces tus propios procesos, porque estás, digamos, adquiriendo una programación errónea. Entonces yo creo que tenemos que empezar aquí, como entendiendo un poquito que todos, absolutamente todos, todos hemos sido programados desde chiquitos por medio de estímulos. O sea, la programación por medio de los estímulos, tanto visuales como auditivos, sobre todo emocionales, o sea, por eso es que los traumas tienen tanto impacto y programan tanto, ¿no? Al final de cuentas es una programación. Todos hemos sido programados por medio de estos estímulos, y la televisión lo que tiene es que mezcla o sabe combinar de una manera excepcional cualquier arte que te puedas imaginar. O sea, la fotografía, la música, y obviamente las emociones, porque por medio de las historias tú te relacionas con algún personaje y vas a, de alguna forma, proyectándote a lo largo de la historia con ese personaje, y ese personaje te va llevando por altos y bajos, ¿no? Entonces, digo, la televisión es muy poderosa y es un medio de comunicación, sí lo es, pero también lo podemos utilizar como un medio para poder transformar vidas, definitivamente. Muy bien. Totalmente, Argelia. Fíjate que empiezo a escuchar a hablarte y recuerdo un programa que marcó mi infancia en muchos sentidos, muy positivamente. Yo creo que la mayoría de los que estamos viendo el programa me van a decir que sí, hasta tú, Argelia, me parece que sí, porque hubo como más secuelas de todo esto. Y fue Plaza Sésamo. Plaza Sésamo, me parece uno. Sesame Street, en inglés. Fue uno de los programas que marcó mi vida. ¿Por qué? Porque tenía un contenido infantil, educativo, con una serie de conceptos. Sí, déjame decirte que yo, y mis papás cuentan, aprendí literalmente a leer a través de los pictogramas que tenía Plaza Sésamo, a través de los conceptos de arriba, abajo, ¿no? Alrededor. No, ya sé si, Barito. Tampoco no viste Plaza Sésamo nunca. Sí, claro. Digo, no así como tú para educarme, pero sí, este... Pero digo, es un programa 100% educativo, ¿no? Un programa, yo creo que para ese entonces bien hecho, en el aspecto, pues, de que responsablemente tenía que cuidar mucho los contenidos. Yo me imagino que ahora, con tanta cosa de la inclusión y de tener cuidado en lo que uno dice, etcétera, debe ser mucho más difícil dedicarse a hacer programas para niños. Y creo que como tal no hay, pero Plaza Sésamo continúa, ¿no? Ya aquí no, ya, o sea, a la maravilla secuelas. Pero déjame decirte que yo leí, o sea, pero a los dos años y medio, Maru, dos años y medio, yo ya tenía conceptos muy grandes, o sea, muy claritos, de palabras muy básicas que puede utilizar un niño de dos, tres años, ¿no? O sea, y finalmente eso me hace la reflexión de que somos lo que consumimos, ¿no? Hago la comparación con la música y alguna vez alguien me decía, ¿qué tipo de música escuchas, no? ¡Tá, canta ellos! O me dejó, me abandonó, así de... Claro, o sea, si todos los días estás, este, cantando, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, o algo así, ¿no? Ojalá. Ahora, ¿sabes qué? Es muy importante, es súper importante eso que estás diciendo porque justamente el subconsciente, una de las formas de programarlo es por medio de la repetición. O sea, tú, o sea, no sé, escuchas la canción de él me mintió una vez y bueno, a lo mejor no pasa nada, pero después, una segunda, una tercera, una cuarta, o si la escuchas todo el día, durante muchos días, ¿sabes? Sí. O sea, al final de cuentas, inconscientemente, tú estás autorreprogramando tu subconsciente para adquirir justamente esas, pues, esas ideas, ¿no? De raíz. Entonces, es ley de la atracción, o sea, tú lo traes en el subconsciente y después, eventualmente, tú solito vas como manifestando en tu vida a consecuencias a raíz de tus programaciones más profundas, ¿no? Ya sean erróneas o buenas, lo que sea, pero al final de cuentas, tú estás creando tu realidad con una mala programación. Entonces, es muy, muy importante justamente cuidar lo que vemos para que así, pues, podamos ser más libres, ¿no? Y más sanos y más felices también, ¿no? Porque tenemos la opción. Además, digo, dices, hay muchísimas plataformas, bien, dices, Maro, pero, o sea, claro, pero hay de todo. O sea, yo invito a los que nos están viendo a que nos digan qué documental bueno han visto últimamente. Este, serán pocos los que me puedan decir nombres, me atrevo a decirlo, este, y sin embargo, ¿cuál es la última serie que viste? Bueno, pues, me vas a decir una infinidad, ¿no? Este, que sí, desde el calamar hasta, hasta... Oye, pero ese es buen ejercicio, ya, a ver, la gente que se preguntaba, si nos ayuda, como tú dices, no importa la serie, no importa la serie, no importa el título, no importa el género, que nos vaya diciendo qué vieron para que nosotros precisamente de ahí podamos discernir qué es lo que está por... Pero llega un momento en que, es lo que yo les comentaba, no hay de dónde escoger, o ustedes díganme ahorita, ¿sabes qué? Puedes, puedes ver esta serie constructiva en Netflix. Díganme una, ahorita. Yo sí, yo sí te voy a decir una, ahorita mismo. Hay una serie preciosa, preciosa en realidad, que creo que no está en Netflix, está en Amazon Prime, que se llama Doctor Thorne, así se llama la serie. Es una, es una miniserie de, no me acuerdo si son cuatro, o cinco episodios. Sí. Que está, bueno, o sea, si te gusta, si te gusta el romance, esto te va a encantar, porque es un romance de época. Entonces, el vestuario, todo es maravilloso. Pero lo que a mí me gusta, no, no quiero entrar tanto en la historia, porque no quiero aquí, espoilear el rollo. No quiero que la gente, mejor que la vean, y que se emocionen, porque es una historia muy, muy linda, la verdad. Lo que me encanta es que, tiene un final feliz, y no solamente el final es feliz para los protagonistas, sino también para los antagonistas. O sea, es, yo creo de las primeras historias que yo veo, y digo, wow, o sea, todos salieron ganando. O sea, inclusive los malos salieron ganando. O sea, es como, wow, qué buen final, qué bonito, y te deja con una buena sensación de, ay, o sea, la vida debe ser así, ¿no? O sea, a final de cuentas, o sea, sufres, lo que sea, pero tú sabes que siempre el resultado, o estás sufriendo, porque a final de cuentas, vas a transformarte como ser humano, y el resultado va a ser positivo, ¿no? Porque tú te vas a transformar como persona. Entonces, esta serie es preciosa, te digo que es una miniserie, pero yo creo que vale muchísimo la pena que la busquen. Definitivamente está en Amazon Prime. Doctor Foreign. Ajá. Doctor Foreign. Está preciosa, preciosa, y les va a encantar. Si te gusta el romance de época, bueno, esta es tu serie, la verdad. Claro. Hay otra película que también creo que vale la pena ver, que yo creo que la conozco, ¿no? La famosa serie de televisión Billy Elliot, pero la película, la película es preciosa, es preciosa, ¿no? O sea, que habla acerca de este niño que, en los ochentas quería ser, este, quería ser bailarín de ballet, ¿no? Muy inclusiva, ¿no? Muy inclusiva para esa época. Muy inclusiva, totalmente. Y, ¿sabes qué? Se adelantó a su tiempo, ¿no? Se adelantó a su tiempo, y creo que es muy bonito ver cómo va pasando por todos estos obstáculos, porque en la sociedad, en Londres, pues eso era como un tabú, ¿no? Era algo que no era bien visto, no era aceptado, y es como una historia que te motiva a luchar por tus sueños, independientemente si sean aceptados por la sociedad o no, ¿no? Es como que te fortalece espiritualmente de una forma muy linda, y creo que son este tipo de historias las que valen la pena ver. Ahora, no quiere decir que porque en una historia haya un poco de drama, o haya lágrimas, no, pues ya no la voy a ver porque es mala programación. No, todo tiene que ver con el desenlace, ¿no? O sea, bueno, o sea, eventualmente la vida, pues de repente sufrimos, pero siempre, como hablábamos, es para obtener un beneficio mayor. Claro. Entonces, todo tiene que ver con el desenlace de la historia, y con que tenga una moraleja real, sólida, de base, ¿no? No, claro, y aparte si no hay un drama, no hay este clímax en una historia, tú que eres escritora, pues obviamente por mucho que quieras aportar a la sociedad, pues no va a vender tu historia, ¿no? Tiene que haber este matiz, ¿no? Totalmente, tiene que haber un matiz también para. Hace poco, hace poco, Argelia comentábamos con una actriz, muy buena actriz aquí en México, con Tato Alexander, que aparte, bueno, pues ella está igual produciendo, escribe, y está haciendo varias cosas en televisión ahorita, y comentábamos eso, ¿no? ¿Qué es lo que debe de contener una película, una buena historia? Y nos ponía como ejemplo Titanic, decía, esta tiene todos los elementos, tiene drama, tiene amor, tiene, este, suspenso, y de ahí el éxito de una historia. Claro, y sobre todo tiene dos protagonistas que enganchan a más no poder, ¿no? O sea, definitivamente en una historia los protagonistas o los amas o los odias, ¿no? Y tienen que tener elementos que sean muy humanos, ¿no? Tienen que tener una base muy humana, porque de esa forma, cuando tú ves a un protagonista inalcanzable, no puedes identificarte con él. Entonces, si tú no te identificas con el protagonista, no te vas a identificar con su lucha, no te vas a identificar con su historia y con su sufrimiento o sus victorias, ¿no? Definitivamente tienes que tener algo muy humano para que tú le prestes atención y te vaya llevando a través de la historia. Eso es definitivo. Y justamente, yo te iba a decir, creo que ya te lo había comentado antes, no recuerdo, que este tipo de enganche psicológico en las películas con el protagonista, se ve reflejado por medio de nuestras memorias espejo. O sea, que cuando tú te enganchas con un protagonista, y esto está comprobado científicamente, de repente tú estás en el cine y empiezas a actuar, o empiezas inclusive a tener reacciones antes que el protagonista las tenga, ¿no? O sea, tú brincas y de repente el protagonista brinca, ¿no? O sea, estás ya tan identificado o tan, tan, sí, sí, o sea, hay un feedback entre tú y el protagonista que empiezas a actuar de la misma manera. Entonces, dime si eso no es una problemática, programación brutal para el subconsciente, ¿no? Claro, y una historia, hablando pues por parte de los escritores, una historia extraordinariamente bien lograda. Totalmente, totalmente, sí, claro, porque a final de cuentas la emoción, la emoción es lo que abre el subconsciente, ¿no? O sea, cuando tu mente consciente está como totalmente metida en la película, está totalmente involucrada con un buen diálogo, con una buena fotografía, pues estás expuesto, ¿no? Digo, no, 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 no como en una mala manera, pero es como una especie de hipnosis, ¿no? Y digo, no hay que tener miedo a este término de hipnosis porque todos nosotros entramos y salimos a lo largo del día por diferentes tipos de hipnosis, ¿no? O sea, tú cuando haces ejercicio que estás exhausto porque ya no puedes más, en ese momento es cuando cualquier cosa que yo entre y te diga va a entrar directo el subconsciente porque estás tan cansado y la mente consciente está tan exhausta que entonces cualquier cosa que te digan te va a afectar, ¿no? Cuando tú estás, cuando tú estás haciendo una tarea y estás totalmente involucrado y metido en lo que estás haciendo, es una especie de hipnosis porque estás, estás enfocado totalmente, entonces, o sea, la hipnosis no es como lo que nos dicen en las películas, ¿no? Que tienes que estar en un estado de trance y que no te acuerdas de nada y que no eres consciente, o sea, eso es más como un tipo hipnosis tipo Hollywood, pero creo que cualquier persona que ha estado en una terapia de hipnosis se da cuenta que todos podemos entrar y salir de esos estados hipnóticos repetidamente a lo largo del día y es justamente en esos momentos en los que somos altamente susceptibles y programables, ¿no? O sea, porque estamos totalmente abiertos, expuestos, y en esos segundos o minutos estamos totalmente vulnerables a lo que estamos recibiendo de nuestro entorno. Entonces, qué importante es cuando estás tú sentado una hora, una hora y media viendo una película o horas frente a la televisión viendo una serie, qué importante es que en esos momentos que tú estás llorando, que estás vulnerable, qué importante es que el mensaje sea positivo, porque de otra forma, lo único que vas a estar haciendo es reprogramando la mente subconsciente con cosas que no te van a estar funcionando o no te van a servir para la vida, ¿no? Claro. Mejor aún, quedarte dormido con la tele prendida, imagínate qué cosa, o sea, con una serie de diálogos acá, qué horror, o sea. Viendo narcos, ¿no? Viendo narcos, así como violencia y balazos, o sea, claro, totalmente, es súper importante lo que le... Me dejo la tele prendida, por favor. No, oye, y ahorita que están comentando eso, ¿qué ven los niños también? Porque de repente, los niños están viendo cualquier cantidad de porquería hoy en día, ¿eh? Y en más plataformas, en donde sea. O con los videojuegos, ¿no? O sea, está cañón. Yo creo que los videojuegos es un tema que definitivamente hay que tratar porque, o sea, se les está acostumbrando a los niños a que normalicen la violencia. O sea, es como que, ay, o sea, yo voy con mi pistolita y voy matando gente y veo cómo le explota la cabeza, y o sea, y dices, oye, eso, que eso no te da, o sea, ya ni sienten, ¿no? O sea, están insensibles totalmente al dolor que puede sentir una persona a la hora que le disparas. O sea, eso es una programación a la violencia brutal. Claro. Creo que eso se debiese regular en todos, en serio, es un tema muy importante que se debiese regular, pero a nivel gubernamental, por supuesto, por parte de cada país, pero inclusive, no sé, a nivel de la ONU, hacer algo ahí para, para, para regularlo, ¿no? Y prohibirlo, ponerles impuestos altísimos, no sé, hacer algo ahí, pero sucede igual con los juegos, sucede igual con, con el contenido de televisión y el contenido de, de, de paga, ¿no? Por decirlo así, el streaming. Claro, totalmente, y la música también, la música también. O sea, la música era una cosa que hace unos años yo escuchaba, no sé, la onda vaselina, y eran canciones románticas y canciones lindas, y ahora es como que, o sea, es pura cosa involucrada con el sexo, y que hoy te conozco en el antro, y este, y nos vamos juntos en la noche, y hay gente, no te conozco, dices, oye, ¿qué es eso? Es imprescindible. No, oye, y esa letra que estás diciendo, es romántica comparada con otra, ¿eh? Ah, no, ese es, ese es el romance actual, ¿no? El romance actual es, te conozco, y al día siguiente te olvido, y al día siguiente me enamoro de otro, ¿no? Sí. Es una cosa, que me gustas, yo te gustas, y nos damos, y así, ¿no? No, sí, estamos decentes, como dice Mario, estamos decentes, amando poder, hay una, y de hecho hay una canción, que la primera vez que la escuché, yo dije, ¿qué es esto? Que se llama, la cama, no sé qué, y que hasta el ruido de la cama, por, es una, yo creo que ya saben de cuál estoy hablando, ¿verdad? Creo que es como súper conocida. Yo he escuchado varias, ¿eh? La verdad no me, no me quiero, no me quiero hacer así el espantado, porque, pues yo igual recuerdo, cuando yo escuchaba rock o algo, que de repente los papás, ¡ay! se espantaban, pero sí, una vez, había un restaurante donde estaban poniendo, ya sabes, los videos, y puro reggaetón, y la verdad es que, de 10 videos que pusieron, uno no había rescatable, y yo por eso siempre he estado en contra, cuando hemos tenido bohemias, y hemos tenido aquí gente de calidad, en las canciones, compositores extraordinarios, ¿no? Que han estado con nosotros en el programa, de repente yo sí, los saco a colación, porque es bien importante, en serio, lo que están consumiendo ahora los chavos, hablando de esta cuestión de música, ¿no? Y lo que tú dices, lo que se están grabando, y lo que están aprendiendo. Totalmente, es súper importante, aparte, o sea, hay que, también, acordarnos que los primeros siete años de vida para todos, son fundamentales, porque en los primeros siete años, se construye, digamos, las bases sólidas, por las cuales nuestra mente va a estar condicionándonos, ¿no? Por las cuales nuestra mente va a estar como creando la realidad de ahí en adelante. Obviamente, eso no significa que si tienes 20 años, 25, 40 o 60, eso no significa que no puedas cambiarlo conscientemente. Obviamente, todo, todo se puede cambiar y todo tiene solución, pero bueno, obviamente que sí, si nuestros papás cuidan lo que nos dan dentro de los primeros siete años, va a ser muchísimo más fácil, porque vamos a ser seres humanos con bases más sólidas y más, y más conscientes, ¿no? O sea, tendríamos como un camino más fácil, se podría decir. Ahora, hace mucho tiempo, este, nuestros papás o nuestros abuelitos, pues eso no estaba, nadie sabía realmente cómo educar a un niño, ¿no? Creo que ahorita hay como mucho más herramientas en Google, hay libros, o sea, ya las cosas están como mucho más abiertas, y también así como hay, la ventaja es que así como hay mucho contenido malo, muy, muy, muy fácilmente adquirible, también hay mucho contenido bueno y constructivo, que es simplemente cosas de ponerse en sintonía y buscar las cosas que a uno le convienen, ¿no? Claro. ¿Sabes qué canal es maravilloso? Bueno, es de pagues, es para mí también, y medio, claro, creo que ya lo bajaron de precio, pero a mí me encanta Gaia. Todo lo que produce Gaia me encanta, me encanta, hay desde, desde la clase de yoga, es el Tai Chi, hay programas de sexualidad, a mí que me encanta toda la, toda esta parte, esotérica, mística, este, que si Los Ángeles, que si, que si nuestros antepasados, ¿no? Este, Gaia, Gaia, es una súper plataforma, es una súper, es una súper plataforma de streaming, de puras cosas como del New Age, de la energía, y, o sea, y de reprogramar el subconsciente, justamente tienen muchos programas acerca de eso, me encanta, sí, creo que vale mucho la pena si estás en el camino del autoconocimiento, ¿no? Me, me encanta, me encanta la serie, y eso me hizo acordarme de otra gran serie, buenísima, que nadie se debería perder, este, toda, toda la, la saga de Carl Sagan, Cosmos, que es tu cosa más, maravillosa, o Carl Sagan, buenísimo, claro, sí, sí, ¿sabes qué? Ahorita justamente, justamente me acabo de acordar de una serie de televisión que es una caricatura para niños, ¿sabes qué? Yo di con ella porque una amiga, una amiga me dijo, ¿sabes qué? Chécate esta serie de televisión que se llama Avatar, ¿alguna vez la vieron o la escucharon Avatar? No, así como la película. Ah, sí, pero es una caricatura viejita, pero a mí, a mí mi amiga me dijo, esta caricatura a mí me moldeó, o sea, yo crecí con esta caricatura, dije, ¿en serio? Ah, pues la voy a checar, ¿qué cosa? Bueno, hay un episodio, o sea, que te explica que el gurú le está explicando al niño los chakras, o sea, están explicando el punto de los chakras en una caricatura, o sea, es una, es una belleza, de verdad, o sea, y tiene magia, y tiene malos, y tiene, o sea, tiene como todo este rollo de, o sea, que es como muy comercial, ¿no? Porque la historia es como, es como muy comercial, pero tiene, tiene mucha profundidad, mucha profundidad, ¿no? Y es como que este niño que es el avatar, y que tiene que, a final de cuentas, su misión en la vida es, conocerse a sí mismo, y así, o sea, una vez que él se conoce a sí mismo, puede manejar los cuatro elementos, porque supuestamente sus poderes se activan cuando él sabe manejar los cuatro elementos al mismo tiempo, entonces está preciosa, y es como toda esta aventura de cómo va conociéndose a sí mismo y va adquiriendo su propio poder, y es una cosa que en realidad yo nunca la había visto, pero creo que es, si los papás, si hay alguien que está interesado en que su niño tenga como, como una buena programación, que tenga buenos fundamentos de espiritualidad, sobre todo, creo que avatar es la caricatura por excelencia para ponerle a los niños, porque está preciosa, de verdad. Hay que buscarla, avatar, así es. Ahora también hay unas series maravillosas, épicas, históricas, desde Isabel, que es la historia de la reina Isabel, pasando por este, el imperio romano, Roma se llama, hay tantísimas cosas, este, que de verdad se pueden encontrar en todas las plataformas, este, y otra, otra gran serie, fíjate, que produjo Televisa, este, Clio, todo, todo lo que hizo Enrique Krause, el historiador, extraordinario, cuenta de la época, bueno, desde los mexicas, y nuestros antepasados, todo lo de Clio, todo lo de Krause, es extraordinario, sí, la, 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 este, toda la, la bella época, el ardeco, es excelente, excelente serie también, entonces, así hay, nada más hay que tener las ganas de buscarlo, de verlo, exacto, hay que buscarlo, y, y justamente de, de orientar como bien dices, o sea, qué quiero ver, de qué me quiero alimentar, con qué quiero estar llenando mi mentecita, con qué ideas, con qué tipo de, de, de pensamientos, no, o sea. Totalmente es indispensable eso, ya otra cosa, o sea, si tú estás dispuesto a que, bueno, sabes que hoy me voy a echar una serie de terror, o hoy voy a, hoy quiero ver narcos, porque hoy quiero ver violencia, pongamos, creo que también es muy importante que estés consciente, siempre muy consciente de en qué momento tu mente está siendo programada, y simplemente cuando termina la serie, o sea, sería muy bueno hacer una limpieza, una meditación, sabes, o simplemente con ejercicios de respiración, el breath work es muy importante, sabes, para liberar como toda esa mala programación, y para regresar a tu estado natural, para, para estar arraigado, para estar presente, ¿no? Porque creo que nada puede interferir con nuestro libre albedrío, entonces, si tú decides no ser programado, o si decides ser consciente del contenido que estás viendo, entonces, estás aquí, estás retomando tu poder, claro, entonces, nada puede programarte porque estás consciente que tú no estás permitiendo, o no vas a permitir, o simplemente al final, al final tú vas a regresar a tu, a tu centro, y vas a, y vas a arraigar, ¿no? o vas a desprogramarte, entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que, que no hay que tener miedo nunca de nada, ¿no? O sea, si te quieres echar una película de terror, pues ok, o sea, pero hazlo con la conciencia de que, de que tú sabes que eso no te va a hacer bien, pero que al final de cuentas, tú tienes el poder de dejar entrar lo que tú quieras a tu mente. Oye, Argelia, quiero, quiero hacerte una pregunta nada más, y nos damos rápido ahorita con, con el público, pero, preguntarte si hay ahorita algún organismo, alguna asociación, allá en los Estados Unidos, de escritores, en donde ya se esté hablando de todo esto que tú estás comentando, de la importancia, del valor, que deben tener ahora los futuros escritores, los escritores jóvenes como tú, para hacer cosas de calidad, que construyan, que, que coadyuven a, a, pues a un mundo mejor, ¿no? Pero antes de eso, rápidamente deja que nos digan, ya si tenemos ahí algún comentario, saludos. Ahora tenemos, tenemos a mucha gente viéndonos, no necesariamente tantos comentarios, ahí, ahí van, pero Miriam, Spitia nos saluda desde Colombia, buenas noches, saludos desde Colombia, Kille García, como siempre, muy buenas noches a todos, está muy cantadora, muy contenta, se, se vibra contento su mensaje, Gita Luliano, Lulú Herrera, este, Lulú Herrera dice, Arge, felicidades, te amo, soy tu fan, este, soy tu fan, mami, Luis Ojeda, por acá, Isabel Rojas, Alessari Marguello, Hugo Aguilar, Oscar Flores, Jorge Alfonso, Karen Pau, Elide, hola chicos, nos saluda, hola Elide, ¿cómo estás? hola Elide, Ericko Sandoval, Raquel Grimaldos, también, hola, 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 por ahí Raquel, qué gusto que nos acompañes de nuevo, Edith Palacios, Verónica Alejandra, José Jiménez, Moisés Turner, y Guille García, por ahí comenta, con respecto a lo que platicábamos de la música, la música de hoy es una porquería, nada que ver con la música de Roberto Cordán, José José, Juan Gabriel, etcétera, etcétera, etcétera. Eran poesías, ¿no? Claro. Prácticamente, eran poesías. Wilfredo Ávila, Silvia Curiel, que si no es aquí por ahí, tiene un parentesco contigo, este, Argelia, está Roger Rodríguez también, saludándonos, hello survivors, happy taco Tuesday, happy taco Tuesday. Oye, aparte, aparte es este paisano de allá de Argelia, Roger está en Los Ángeles, sí. Hola, Roger. Está en el medio también, muy bueno. Está en el medio del cine también, claro. Así es, así es. Qué felicidad tener tantos paisanos aquí que estén en el cine, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Mucha gente latina, mucha gente latina está en el cine hoy en día aquí en Los Ángeles. Qué bueno. Qué bendición. Oye, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, Los saludos vamos, queridos. Oye, Marito, con lo que tú me comentabas, yo creo que esto que comentabas de crear como un organismo en el cual se regula el contenido para, para encaminar, mejor dicho, el contenido hacia temas más constructivos, es algo que se platica, es algo que se platica, se platica, hay gente que quiere hacerlo, que tiene las ganas, pero no hay como, tú sabes, un, no hay un organismo formal como tal que regule eso, o que, o que esté siquiera en pasos de formarse, ¿sabes? O sea, creo que aún, aún no llegamos a eso, porque como tú decías al inicio del programa, pues bueno, Hollywood y la televisión están, este, muy dadas a, a lo que vende, ¿no? Y no siempre lo que vende es lo más sano, ¿no? Pero justo eso, eso es una responsabilidad del espectador, Argelia, o sea, porque finalmente si vemos tantas series de narco, tantas series de violencia, tantos videojuegos agresivos, es porque los consumimos, y porque los consumimos mucho más que cualquier contenido histórico, que cualquier contenido de novela rosa, ¿por qué? Porque la, la, lo amarillo vende, el amarillismo vende, este, los desastres, el ver que le está pasando un drama al, a, a este, al otro vende, y eso es parte de responsabilidad de, de los, de los espectadores, seguimos consumiendo esos contenidos, pues los van a seguir haciendo, los van a seguir poniendo, ¿no? Y no consumimos series de calidad, contenidos de calidad, en la vida los van, o sea, no hay presupuestos que den para, para, para hacerlos, ¿no? O sea. No, y tienes toda la razón, definitivamente, no solamente ellos los, los hacen, porque nosotros los consumimos, sino que la televisión es un vivo reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, eso tiene toda la razón, o sea, hay una retroalimentación brutal entre el cine, y cómo está la sociedad a nivel emocional, y a nivel psíquico, y a nivel valores, ¿no? Eso es totalmente cierto. Ahora, hay muchas realidades en el cine también, ¿no? Hay muchas realidades. Está desde, desde la realidad que nos siguen pintando, el estigma de los latinos en el cine, de la mujer golpeada, este, el pandillero que, que vas, que viene a Estados Unidos a hacer de las suyas, y a robar, y sabes que eso, todo ese estigma latino, que nos ha afectado tanto, y nos sigue afectando desafortunadamente, es un estigma de los latinos que, que sufrimos aquí en los Estados Unidos, porque es una, es una programación, si no falsa, porque no es falsa, o sea, definitivamente es una realidad, pero hay muchas otras realidades, que se pueden plantear, y que se pueden empezar a contar, ¿no? Este, hay muchas, hay muchas realidades que no han sido contadas, como las de los latinos que vienen a Estados Unidos, y que trabajan honradamente, y que llegan a triunfar en grande, ¿no? Como la historia de nuestros cineastas, simplemente la historia de, de Guillermo del Toro, de González Iñarri, que es gente, que vino decentemente, y triunfó en este país, y tiene Óscares, ¿sabes? O sea, ¿por qué nadie cuenta la historia de González Iñarri? ¿Por qué nadie cuenta la historia de Guillermo del Toro? ¿No? O sea, el caso es, este, como tú dices, ¿no? El amarillismo, vender, pero bueno, afortunadamente también eso está cambiando, poco a poco, pero creo que cada vez es más la gente que se está dando cuenta, que tenemos que constar, que contar historias más positivas, y más constructivas, y que, y que nos lleven hacia una sociedad también más saludable, ¿no? Claro. Ahora hay, te iba a decir que hay, hay series definitivamente que sí son muy violentas, y hay otras que sí valen la pena, o películas que valen la pena, hay una que a mí me encanta, me encanta, que es la del show de Truman, que yo creo que la han visto, ¿no? Con, se me fue ahorita el nombre del actor, pero este, ¿cómo se llama el actor? The Truman Show, The Truman Show, es este, no es Jim Carrey, ¿sí? Jim Carrey, Jim Carrey, Jim Carrey. Sí, y está, a mí me encanta esa película, digo, no significa que si la ves, quiera decir que, que efectivamente vivamos en una realidad virtual, pero, o sea, lo que te da a entender esa película es que, hay que cuestionar, ¿no? O sea, no puedes vivir la vida con los ojos vendados, sin cuestionar lo que tienes alrededor, ¿no? Cualquier cosa que no resuene contigo, cualquier resuena que no, cualquier cosa que no resuene con tu, con tu verdad interior, pues simplemente el cuestionarla, en poner todo en tela de juicio, es una buena forma de empezar a reprogramarnos, y de empezar a ser más selectivos, con lo que vamos queriéndole dar a la mente, también, ¿no? Todo se empieza por ahí, todo es poco a poquito, poco a poquito, pero definitivamente creo que la sociedad está cambiando, y que estamos encaminándonos a construir un contenido más saludable, aunque todavía el mainstream está como enfocado a lo negativo, cada vez es más las personas que están viendo medios, o sea, noticias alternativas, películas alternativas, o sea, cada vez está más diversificado, cada vez hay más canales de YouTube, o sea, cualquiera puede ahorita agarrar una cámara, subir su programa a YouTube, y la gente lo ve, ¿sabes? Y eso es maravilloso, porque significa que nos estamos empezando a abrir cada vez a más opciones, tanto en el cine, como en la música, como en todo, ¿no? O sea, creo que definitivamente en unos pocos años, o si no es que ya está pasando, la televisión va a haber una segunda época dorada. Claro. Oye, y ahorita que comentas eso de los canales de YouTube, bueno, tantas plataformas que hay aquí mismo en Facebook, que también yo he estado viendo, pues, mucha gente que sube cosas de calidad, cosas informativas, cosas que aportan, pero también cosas que de repente, pues, completamente son subversivas, ¿no? Y yo creo que ahí está precisamente lo que tú comentabas, tener un poquito más la mente abierta, y compartir. Nosotros precisamente cuando tenemos programas de calidad, siempre estamos, por favor compartan, porque es importantísimo, y ahí más o menos te das cuenta lo que le gusta a la gente, y lo tengo que decir, no a toda la gente le gustan los programas, cuando intentamos aportar algo, ¿no? Les gusta el relajo, nos gusta, y entiendo que muchas veces, como tú bien decías, bueno, nos queremos distraer, queremos como salirnos de nuestra realidad, y más en esta época de la pandemia y todo eso, que todavía no terminamos de pasar, pero es irresponsabilidad de todos, de los que producimos algo, y de los que lo consumen, ¿no? Totalmente, es un feedback. Buscar un equilibrio también, ¿no? O sea, tratar de buscar, sí, un poquito de relajo, pero también temas que te aporten, que te construyan, que puedan darle una perspectiva real e informativa a la gente, ¿no? Porque luego también es una desinformación, este, muy cañona, ¿no? Este, muy, empezando por nuestras autoridades, que a veces de verdad no tienen ni tantita conciencia, pero bueno, ese es otro tema del cual yo no hablo, tú sí, Maro, pero yo no hablo. Oigan, le recomiendo otra, perdón, a mi señor que me adelanta. Perdón, y sobre lo que tú decías, tienes toda la razón, y es muy importante tener un buen criterio, ¿no? O sea, tener muy establecidos tus valores para saber qué dejas entrar y qué no dejas entrar, porque la desinformación es el tema de hoy, ¿eh? O sea, hay mucha desinformación en redes sociales, mucha, mucha desinformación, inclusive en medios de, o sea, en medios de comunicación que son, este, digamos, el estándar, ¿no? O sea, los que son aceptados, hay muchísima propaganda y muchas cosas que, ay, esto yo no me lo creo, ¿sabes? Pero bueno, ahí entra ya el libre albedrío y entra ya también, o sea, qué, qué, qué tanto estás dispuesto a, a dejar entrar y qué no, ¿verdad? Pero sí, muy respetable, ¿no? Claro, es que sabes que nada más para, para concluir lo que tú estás diciendo, como que los medios muchas veces están peleando por tener la inmediatez, ¿no? No sé si se han fijado, pero se murió fulano y, y, y los medios se pelean por tener la nota, se, se murió fulano, ¿no? Pero como tú bien dices, si hay alguna noticia un poquito más importante, eh, que tenga que informar, pues, como, como lo que vivimos ahora de la pandemia, eh, sí sale cualquier cantidad de cosas en medios calificados, pero que de repente por la inmediatez de tener la nota de la primera mano, sí se les van las patas y de repente comunican cosas que nada más alarman, y eso también es muy peligroso, Pero bueno, ¿qué vas a comentar, Yas? No, pues nada, este, una película bonita para cambiar de tema de, sí, pero de la política no se me da, este, Amigos Intocables, una película francesa, espectacular, preciosa, véanla, se la recomiendo muchísimo, Amigos Intocables, de Untouchable Friends, este, es con, con un actor, eh, de color que se llama, ah, sí, no me acuerdo quién, son de los amigos que van, un amigo que va a fallecer y, ay, es en una silla de ruedas, sí, ¿no? Es preciosísima, es una gran, gran, gran película también, sí, sí, la vi, linda, llena de cosas, este, positivas, inspiradora, eh, reconciliadora, muy linda, muy, muy bonita, altamente recomendable. Ok. Yo tengo otra película que también quiero recomendar, y es como, es como súper mainstream, pero ahorita te voy a decir los puntos por los cuales yo creo que es una buena película, ¿sabes? Es una buena programación. Si alguna vez han visto La Mujer Maravilla, la nueva de Marvel, bueno, no tan nueva, va a ser unos cuatro años, cuatro años, cinco años, cuatro, cosas así, o sea, te voy a decir porque yo creo que la película de La Mujer Maravilla es diferente, a, a muchas otras películas, películas de, de, de superhéroes. Creo que es una película que te da un mensaje muy positivo, sobre todo para las mujeres, para empoderarnos, porque el personaje es un, es un personaje que no es vicioso, es una chava con una buena autoestima, viene de una familia, o sea, de, viene de ser criada por puras mujeres, mujeres empoderadas de ellas mismas, viene de una realidad mágica, un mundo fantasioso, y de repente entra este mundo de realidad en el que, no sabe ni por dónde empezar. Se me hace una película muy bonita porque creo que la protagonista es una mujer empoderada, segura de sí misma, y que, y, y es noble, ¿no? tiene una naturaleza noble y creo que eso es algo que en las protagonistas mujeres, o sea, la programación que nos venden a las mujeres, en la mayoría de las películas no es así. O sea, se nos ha enseñado que la mujer tiene que ser la que seduce a los hombres, este, la drogadita, la, la prostituta, o la que quiere embarazar al güey para quedárselo, en las novelas de Televisa lo vemos muchísimo, ¿no? La villana que es capaz de hacer lo que sea, lo que sea con tal de atrapar a un hombre, o la protagonista que es buena pero que es sufrida, ¿no? Que es la víctima, que no tiene control de lo que ella hace, lo que ella dice, no tiene, o sea, ella es la sufrida y todo el mundo le hace cosas y ella se las aguanta, ¿no? La abnegada, o sea, creo que siempre, o sea, como que las protagonistas mujeres están muy desajustadas, hay un, hay un desbalance de poderes, o sea, o, o, o estás hasta abajo o estás de plano en la prostitución, en el vengarte de los hombres, en el, o sea, se me hace que es muy difícil encontrar hoy en día, películas o series que tengan protagonistas mujeres que estén con un buen balance, ¿no? Con un buen, o sea, porque la programación que se les está dando a nuestras niñas es terrible, de verdad, terrible, terrible, entonces, creo que si tú has visto La Mujer Maravilla, me podrás dar la razón que la protagonista de La Mujer Maravilla es una protagonista sana, es una protagonista fuerte, pero es fuerte porque, porque su fuerza viene de la nobleza, no viene de un querer manipular a la otra persona para sacarle algo, ¿sabes? Viene de que es, de que es noble y de que es transparente y que en realidad ella está convencida de que su misión en la vida es ayudar. Oye, y en ese mismo sentido, hablando entonces de Una Mujer Empoderada, película que yo considero igual buena, es la de Erin Brockovich, que hace Julia Roberts. Claro, claro, también, así es. Basada en una historia real, que, que, que yo, cada, cada que yo la veo que la están pasando ahí, en la TV, yo me la vuelvo a echar, sí, 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 se me hace muy buena película. Totalmente, también, también, exacto, exacto, o sea, es como que, o sea, hay que romper, creo que, con esas programaciones para las niñas, ¿no? que tienen, tienen muchos años, ¿no? Esas películas de estar como insistiendo, insistiendo en tener protagonistas desbalanceadas totalmente, y que no, y que no están empoderadas, que realmente es todo lo contrario, ¿no? Pero se trata de, siempre de glamorizar ese, ese desajuste, ¿no? Ese desajuste. Están buscando, están buscando el momento de conocer al hombre guapo, este, rico para, para ahí treparse, ¿no? Exacto, sí, 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 pues así es, tal cual. Así tenemos todas las Marías, yo creo que sí te tocó a ti, Argelia, antes de irte, te tocó la Mariela del Barrio, la María Mercedes, antes eran las Rosas, ¿no? Con, con esta Verónica Castro, la Rosa Salvaje, los ricos también lloran, y bueno, ha sido como tú dices, la, la misma historia, el mismo refrito, over and over, ¿no? Todo el tiempo. Sí, con diferentes protagonistas, pero el mismo tema, ¿no? O sea, nada más le dan la vuelta, y le dan la vuelta, pero al final de cuentas, la programación es la misma, es como tener una mujer que realmente no está empoderada, y que está encaminada solamente a, pues a tratar de conseguir su felicidad por medio de conseguir otras personas, y así no es como se consigue la, la realmente, la verdadera felicidad, no se trata de eso, ¿no? Claro, claro, muy bien, ya te veo con ganas de decir. Estoy reaccionando, y estoy pensando también como qué más recomendar, porque, este, digo, se vale criticar, pero también a mí me gusta ser como propositiva en, 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 en todas las cosas que, que uno ve, no, estoy así como tratando de acordarme de las, de los temas de las películas, de repente me falla la memoria, o sea, oye, ¿te acuerdas, te acuerdas la que nos recomendó Mike, la de, la del topo? Ah, justo, eso me iba a decir, de la gente topo, sí, de la gente topo. ¿La viste? ¿La viste al final o no? Yo sí la vi. Ay, también es preciosa, preciosa, sí. No sé si, no sé si esté disponible allá, este, en Estados Unidos, nosotros la vimos en Netflix, aquí Argelia, este, muy, muy bueno. No sé si esté disponible aquí en Netflix, la verdad es que no la he buscado, pero, pero bueno, eso es muy fácil de investigar, ¿no? Si no está en Netflix, Oscar por ahí, ¿no? Estará en otra plataforma, estará en otra plataforma de, de streaming actual. Yo creo, yo creo que sí la se puede encontrar, pero aparte es un documental hecho, creo que es en Chile, ¿no? Jazz. Es chilena, sí, es una película chilena. Sí, ganó premios, no ganó Oscar, pero sí ganó premios, pero, pero es una historia padre, interesante. Ganó en festivales, ¿no? Estoy, estoy, creo que, papá que ha ganado en muchos festivales, y así, como importantes. Así es. Es una tercera, muy, muy, muy linda, muy romántica, también, muy, muy, una película dulce, 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 dulce. Oye, ¿y cuáles serían tus recomendaciones? Este, ¿en dónde, en dónde buscar estos buenos contenidos, Argelia? Mira, muchas películas te las encuentras en Netflix, porque son como clásicos, ¿no? Por ejemplo, Little Miss Sunshine, la pequeña Miss Sunshine, este, no sé si la han visto de una niña que une a su familia, por medio de un concurso de belleza, es preciosa, y se me hace que tiene una, tiene un mensaje de unión familiar muy importante, y te habla del poder que tenemos como seres humanos de poder unir o de poder desunir vínculos familiares, ¿no? Este, Little Miss Sunshine es preciosa, yo creo que sí está en Netflix, estoy casi segura, si no la puedes encontrar en Hulu también, Hulu tiene muchas opciones, ¿no? O Amazon Prime. Otra película que a mí me encanta, que creo que ya habíamos hablado de eso, Marito, es la de La Vida es Bella. Bueno, claro. En donde este señor le plantea a su hijo un mundo mágico, cuando están en el holocausto, ¿no? Es preciosa. Muy buena, muy buena. Lo que ya, el show de Truman, que te enseña a cuestionar la realidad, ¿no? Que hace maravilloso mensaje. Sí. Es As Good As It Gets, El Mejor Imposible, también se me hace una película divina, con un mensaje sensacional del amor incondicional, ¿no? O sea, de cómo encontrar el, que el amor no siempre es perfecto, pero dentro de la imperfección está la perfección, realmente, ¿no? Claro. Mismo Forrest Gump, yo creo que es una gran película también, ¿no? Es una gran película Forrest Gump, ¿cómo no? Sí, 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 es preciosa, preciosa. Interestelar, me encanta, de mis películas favoritas, ¿no? O sea, que te plantea todo este rollo del espacio-tiempo, o sea, toca temas bien interesantes, la película de Interestelar, y creo que es una película en la que podríamos indagar. Oye, es la que se va, la que se va, el papá y regresa, y la hija ya está grande. Sí, se van al espacio para salvar la Tierra. Sí. No quiero spoilear, pero te habla, tiene un mensaje. Pero sí es esa, ¿no? Sí es la que te digo, que regresa, sí, es muy buena. Y te hablan también de cómo el tiempo en realidad no existe, ¿no? Pero esas películas que tú dices que te dejan pensando, ¿no? Te dejan, sales del cine y te quedas clavado tres horas ahí pensando en todo, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso, sí, porque aparte es una película que no te lo dice todo, o sea, bueno, sí, te lo da a entender, pero no es tan explícita, entonces, te da mucho margen a que tú entres y a que tú saques tus propias conclusiones, y creo que el cine inteligente es lo que hace, o sea, un cine inteligente nunca te va a decir todo, te va a sugerir. Claro. Pero a ti depende llenar los huecos, llenar esos espacios con tu creatividad, ¿no? Un buen director o un buen escritor siempre te van a encaminar a que tú, tú como ser humano, llenes esos huecos con tu propio, con tu propio entendimiento de la vida, ¿no? Y ya sé qué más, el personaje, mi amor platónico de la vida es Yoda, o sea, si alguien tiene para mí frases trascendentales en la vida, lindas, llenas de poder y con mensaje bonito, Yoda, amo a Yoda, o sea, yo si podía me casaba con Yoda, me encanta, o sea. Bueno, Star Wars, Star Wars es un clásico, ¿no? Es una, es una gran serie totalmente, me encanta. Todo tiene la aventura, tiene el bueno y el malo, pero también es, este, tiene, tiene de verdad unos quotes, unas frases, este, espectaculares que me parecen. ¿Y sabes qué otra historia que es un clásico del cine y que la vas a encontrar en todas partes? Rocky, ¿cómo no? La película, la película de Rocky es una película de motivación brutal, o sea, yo creo que es una película que a todos nos hizo llorar, o que, o sea, no creo que haya persona en esta, en este planeta tierra que haya visto Rocky y no haya sentido algo, algo, o sea, es una película que realmente te mueve y que está muy bien trabajada, muy bien llevada, muy bien dirigida, la fotografía es espectacular, la actuación del protagonista es bellísima, yo creo que es una película que vale mucho la pena para los que no la hayan visto, que no creo que nadie no la haya visto, pero sí, pero creo que es una película que vale mucho la pena, ¿sabes? porque justamente te habla de, de este tema tan fundamental que es cómo trabajar y cómo soñar y cómo vivir por tus sueños y cómo llevarlos a cabo, ¿no? sí, padrísima, padrísima, por supuesto que te emocionas, es películas que te inspiran, ¿no? sí, claro, oye, ya tenemos a alguien, alguien ahí de nuestros amigos que nos estén aportando algo, no, tenemos gente muy calladita, alguien ya nos está mandando dormir, ya sabes, hasta mañana a todos, dulces sueños, este, saludos, te saludó por ahí, este, Argelia, Roger Rodríguez, o la Argelia, y por ahí Lulú Herrera también, te amo Argelia, tu mami, hermosa, señora, mucho gusto, gracias, mucho gusto, y eres por conectarse, un saludo a tu mamá, y un saludo también a, a la tuya con todo respeto, y a la mía, por supuesto, a la de todos, a la de todos, a la de todos, claro, claro, oye, Argelia, antes de despedirnos, y de dejar por supuesto abierto este espacio siempre para ti, siempre que tú quieras, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿cuáles son tus proyectos? Estoy trabajando en un reality show, que, que no puedo decir ahorita todavía el nombre, pero estoy trabajando con un organismo de gobierno mexicano, aquí en Estados Unidos, ok, para llevar a cabo este reality show, que es para escoger al nuevo talento latín, entonces es como para, es como un tipo shark, pero para escoger, para escoger a los nuevos cineastas latinos, o sea, nuevo talento, o sea, todas las personas que estén como, justamente lo que comentábamos, ¿no? o sea, las personas que tengan ganas de contar buenas historias, se les está, se está lanzando una convocatoria en este momento para que las personas puedan enseñar su trabajo, vamos a escoger a los mejores, y obviamente los mejores proyectos van a ser estimulados, ¿no? o sea, vamos a darles premios, vamos a darles premios, vamos a darles becas, para que puedan estudiar, y para que puedan seguir como, como trabajando, y ejerciendo estas, estos, este buen cine, ¿no? o sea, para poder, porque necesitamos gente que nos dé buen cine, caray, con buenos mensajes. Claro, pero entran en todo, en todo lo que tiene que ver el cine, es decir, escritores, iluminación, este, no, 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 solo storytellers, solamente gente que haya producido y que esté, o sea, que produzca y que dirija, que produzca y que dirija, obviamente, sí, pero, o sea, pero obviamente, digo, o sea, también los beneficiados, o sea, si hay alguien del crew que está haciendo, que está haciendo iluminación, o cualquier otra cosa, obviamente también se van a ver beneficiados, porque, digo, cuando, cuando, cuando gana, cuando un proyecto gana algún premio, esperamos que podamos tener premios certificados, ¿sabes? Este, que van a tener un peso, pues obviamente tu trabajo también se incrementa su valor, ¿no? Claro. Entonces yo dije, al ganar uno, ganan todos, porque es un trabajo de equipo. Claro, por supuesto, oye, pues qué padre, qué padre proyecto. ¿Tu redes, Argelia? Gracias. ¿Manda? ¿Tus redes? ¿Mis redes? ¿Te voy a seguir tus proyectos? Sí. Este, Argelia, Argelia.curiel, Argelia.curiel, para IG, y Argelia.curiel para Facebook. No es tan difícil, ¿verdad? Para Instagram y para Facebook. Para Instagram. Para Facebook. Y próximamente, todavía no está listo, pero voy a estar preparando también un canal de YouTube, que todavía estoy como en proceso, pero en cuanto lo tenga listo, obviamente lo voy a compartir con ustedes. Sí, avísanos, avísanos, y por favor, ese proyecto igual cuando, cuando ya puedas platicarnos más detalles, pues nos encantaría conocerlo, invitar a toda la gente aquí de México, bueno, de México y toda Latinoamérica, ¿no? Claro que sí, así es, así es, Maro, sí, totalmente invitadísimos. Muchas gracias, muchas gracias, pues ya se nos pasó la hora tan rápido. Ya. Ya casi. Oye, Marito, ¿qué hay mañana? Cuéntame. Mañana, mañana, miércoles, ¿a quién tenemos? Me agarraste ahora sí, fuera de lugar, ¿eh? ¿A quién tenemos mañana? A ver, ¿a quién tenemos? Tenemos a Beth. A Beth Márquez. A Beth Márquez. Que viene muy, muy al caso con todo esto que hemos platicado hoy con, con Argelia, y es la inteligencia emocional. Todo mundo, decimos, hay que ser inteligente, inteligentes emocionalmente, pero bueno, ¿de qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Cómo podemos entrenarnos? Para tener esta inteligencia emocional. Mañana Beth nos va a decir, programa muy interesante como el que hoy tuvimos con Argelia. ¿Qué te parece? Que nos acompañen. Ocho PM. Ocho de la noche, hora del Centro de México. Acompáñenos con la licenciada Beth Márquez, licenciada de Psicología, y como dice, ya va a estar muy padre el programa para que, para que nos acompañen un rato y, y, y compartan, Compártan lo bueno. Me quiero hallar, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¡Ay! Es miércoles casi. ¡Eso! Ya casi es miércoles. Mi querida Argelia, muchas gracias. Invitamos a toda la gente que te siga en las redes, que estén pendientes de una mexicana que está trabajando allá en Los Ángeles, en, en, en todo este proyecto del cine, y que ya lo habíamos dicho en una ocasión, y lo reitero, te deseo toda la suerte del mundo. Me encantaría que, que todo México, de repente, estuviéramos así de orgullosos, como hemos estado, tú lo mencionaste, de, de, de Cuarón, del, el, el negro González Señarritu, de, de Guillermo del Toro, pero de una mexicana, ¿por qué no? Una mexicana que escribe, una mexicana que, que digamos, es Argelia, es de México, y aparte estuvo con nosotros, y aparte estuvo con nosotros, ¿no? Y es nuestra amiga. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Su programa tiene muchísimo éxito, y cada vez les va a ir mejor, porque están dejando, su programa es este tipo de, de contenido que necesitamos hoy en día, que están dejando semillitas en las personas, y que la gente que realmente está involucrada en este, en esta aventura del autoconocimiento, pues va a estar conectada con ustedes, y van a estar recibiendo este, este buen feedback, ¿no? Como diario que ustedes están transmitiéndole a la gente, esta buena vibra, estos buenos deseos, me encanta, es maravilloso, y la verdad es que estoy feliz siempre de estar invitada en su programa. Cuentan conmigo siempre, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias, que Dios los bendiga, muchas gracias, nos vemos mañana, y estamos al pendiente. Hasta mañana, los sobrevivientes en la radio. Bye. Bye.